El Partido Socialista ha programado una campaña electoral con un total de 80 actos a lo largo y ancho de la provincia. Aunque en logística será más austera que en anteriores elecciones, habrá 40 personas trabajando intensamente para que su mensaje llegue a todos los turolenses. El mitin central se celebrará el 19 de mayo, pero antes pasarán por Teruel miembros del gobierno central y otros cargos institucionales. Evidentemente habrá actos centrales en Teruel Capital, actos centrales en municipios, llamémosle así una especie de cabeceras de comarca, que eso no quita para que nuestros equipos vayan a estar contactando y vayan a apoyar a todos los candidatos que tenemos en todas las municipios, independientemente del tamaño de ellos. Vamos a contar también con la presencia de cargos públicos, de gobierno central, de gobierno autónomo, de todas las instituciones. La candidata al Ayuntamiento de Teruel ha querido destacar que el día 22 de mayo los turolenses se juegan algo más que la elección de un partido político. Yo creo que hay dos únicas opciones, que es que Teruel tenga una alcaldesa socialista o que Teruel tenga un alcalde del Partido Popular, una alcaldesa socialista que represento y que vamos a representar ese modelo de ciudad que yo creo que hemos estado implantando durante estos últimos años que hemos tenido la responsabilidad de gobierno. Una ciudad moderna, una ciudad que yo creo que ha conquistado el presente y que estamos preparados para alcanzar el futuro, para que nuestros hijos puedan tener más y mejores oportunidades. Maite Pérez ha añadido que los socialistas han asentado las bases de la ciudad con proyectos importantes gracias al Fondo de Inversiones de Teruel, que tiene asegurada la continuidad con 300 millones de euros para los próximos cinco años.